Se encuentra con nosotros el ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Sean caravanes de equipar sus lugares. Muy buenos días. Son Ramiro Garza Cantú de Grupo R, Ramiro Garza Vargas, Ingeniero Carlos Língelú del Grupo Carso, Ingeniero Guillermo Güell de Tamsa, Diputado Felipe Cantú de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, Señores Ex-Directores de Pemex, Felipe Amir Escorzo,